Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. La gracia de Dios tiene que ver mucho con un Dios que se inclina constantemente a nuestro favor. La gracia de Jesús triunfa sobre la culpabilidad que el diablo quiere poner sobre tu vida. La gracia de Dios nos perdona de todos, si nos arrepentimos sinceramente. Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC. Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC.